No respetas y pides que te respete, cuando yo me flete, quedarás llorando en tu retrete No existe el amor ciego, por eso hoy me niego al duelo del desapego, de quien solo fui un juego En consecuencia navego en piloto automático, no soy nada romántico y no tengo fanáticos Palabras de aliento, en el hombro una palmada, aquí no ha pasado nada, si es mi gente más amada Presumen de la calle y que no es para novatos, pero calle nos ocupa y ahí no tienen para cuando Los minutos ya contados y tan solo faltan tres, no me hables de nivel, mejor esfuérzate en el game Esfuerzo y potencial, dos cosas fundamentales, mi grupo más que eso así que apunta farsante Que el hip hop es cultura y es arte, no como lo difaman malditos ignorantes Otro verso más que escribo por la madrugada, amante de la cerveza y verte desnuda en mi cama Relación, amor y odio con insomnio toda la semana, aferrado a mi libreta hasta que me salgan canas Amor para tu gente han sido valores de casa, lucha por lo que quieres que el esfuerzo siempre paga De una familia humilde donde nunca falto nada, doy gracias a la vida por tenerlos en cada mañana Reflexionando en cada paso que doy, pensando en lo que era antes y en lo que ahora soy hoy Forjando y recorriendo el camino donde voy, si buscas consejos sabes bien donde estoy Pluma y libreta nunca debe faltar, ni la gente a la que amo eso sería fatal De sobrenombre se le llama rapear, pero esto es arte tú que nos vas a contar Sal de aquí, te traigo el frenesí, me llaman némesis, porque para brillar necesito de stars Y tú para sonar necesitas de cash, dime quién es el jodido, tu estilo no va Así que vamos para arriba como estrella fugaz, y tú vas en decadencia cual ave rapaz Tú no eres capaz, tú no sientes el rap, si no sabes mejor calle y póngase con chat Soy uno más, mañana seré uno menos, somos números que con el tiempo desaparecemos Desenfrenos en tus senos, los conoce medio mundo, mi hija sabe que es rotundo A tu mierda no me acostumbro, solo te olvido cuando te quemo Desde crío me río de lo ajeno, cada vez más frío y con más veneno Entre más crecía más me gustó lo bueno Me acostumbro a pedir disculpas menos de dos veces, razón por la que el karma me cobra cuando oscurece La vida es ironía pues cambia constantemente, luego de esos giros la monotonía se hace presente Dales confianza hasta que tu espalda sienta el filo, no hay duda le daré mi ayuda a un amigo Ahogado en un mar de ideas pero no he muerto, escribir es una excusa pa' permanecer despierto Vivo la vida bien y nunca me he quejado, cada sábado estoy grabando con mi grupo en el cuarto Con el sol de mi durango, las caguamas y cigarros y en tan poco tiempo estos tres cabrones se han vuelto mis hermanos Fin por la mañana, valle verde es el transporte, en la esquina no se espera el six para pagar importe Dispuesto a darlo todo sin buscar algún renombre, esto es amor, pasión, diversión y también deporte Peculiar mi estilo, salí del kilo, sabe que lo fusilo, aquí ando al filo Niñas bonitas golfas pidiendo respeto, son peor que la mierda que se pisa en el concreto y me la afleto Si se trata de líneas con mis hermanos, también de la coca que no se controla y se va de las manos Cuando acabamos un buen bote para celebrar y un tabaco para en la cabina reventar Inspirados por el día a día, aunque nos lleve a la deriva, solo quiero festejar cada poesía El pedo no es compaginar, sino la química que hacían, pues tenerte entre mis piernas han hecho todas estas rimas Es como dejar una cerveza vacía, se nota el daño que te han dejado en toda tu vida Pues hoy se valo a la gente por sus problemas, dejando atrás todo lo que vale la pena El Nico toma micro y ya se hizo el desmadre, ayer toma la pluma y brinca otra pinche fase El EOVM siempre estilo en sus frases, mi equipo es la verga, acéptelo compadre Del estudio a tu timpano, mi mano en la libreta, son cuatro los que saben que pedo en la movida Ahórrese sus frases y haga algo de su vida Es el comienzo, te detesto, mi texto siempre pa' arriba, lo suyo en la deriva Llama y clap, es la familia de mi, nunca escucharás una palabra que te ofenda Llama y clap, sacando otro hit, anótalo a la cuenta Yo, anótalo a la cuenta La escuela me mantiene fuera, pero no del todo, he recibido críticas, más no me incomodo Ya que esas van y vienen, como el puto dinero, sonaremos en tu estéreo, ven a eso me refiero Enojo y negación solamente son símbolos del ojete que se siente cuando se te cae un ídolo Por ende al prójimo no lo subestimo, sin embargo no me dejo impresionar por cualquier cretino Chau, no, no me gustan los niños, no me gustan los mismos Tengo algo que está pasando conmigo No sé, no sé qué es Pero no voy a intentar curarlo Todo lo que quiero es lo que soy, voy a seguir pumping a lo que amo ¡Gracias!